La mujer de 35 años ingresó al hospital con un desprendimiento de placenta y falleció en el centro de salud. Hace unas horas, un psicólogo de ACE llamó al esposo para comunicarle el informe preliminar. El esposo de la fallecida se mostró conforme con el cese del director del hospital. No tenía que sacar, no podía estar un día más. Oye, mi esposo no fue el primer error, ¿entendés? Si vos venís a Paso del Pastor y le preguntás, vas a ver. El viernes 5, a las 4 de la tarde, vamos a tener una marcha giganteca aquí en Paso del Pastor, donde vamos a tener una concentración en la plaza, porque es tiempo que la gente se manifieste. Y bueno, ¿viste? Mucha gente me ha contado cosas. Y digo, bueno, es el momento de que lo digan, ¿viste?